Dice Mejor cambiamos el deporte para gusto de todos, ¿no? Todo lo bueno en el equipo de furbo ¿Pero cambiamos a baloncesto? Da igual, tiene el mismo problema de marcar un penalti 0-65 Al final del partido la tanda de penalti cada equipo tira 5 y sabemos que el equipo contrario ha marcado 3 Dice, ¿qué probabilidad hay de que haya ganado el equipo A tras esos 5 lanzamientos? Si el otro ha marcado 3 el A tiene que marcar 4-5 Pero ahora si miras la tabla la probabilidad de 0-65 no sale Por eso lo que yo hice fue al revés, en vez de averiguar cuál es la probabilidad de acercar 4-5 la probabilidad de fallar 1 o de ninguno Ah, es que es al revés, claro Esta tabla te da hasta el 0-5 Porque la del 0-85 es al revés Exactamente Entonces, N vale 5, ¿no? N es 5, sí ¿Qué va a hacerle a lo complicado? No ¿Qué va a hacerle a lo largo? No Si, que si te cojas A fin de vez No No A ver Que no te falta Si, te falta Hay dos pasivos Hay una pasiva La de 15 Y por 7 Venga, pero si intento explicar Bueno, bien Yo me había dado uno ¿Quién? Yo Vale ¿Cuántos te han quedado, tú? ¿Tenían que venir a las 11? Claro Que te dije a la 10 Y tú me hiciste más A ver, que tú no te puedes venir A la hora que te da la gana Si tú te vas a la hora Te tienes que venir antes Ya no vuelvas a preguntar No, no, pero tú no puedes venir A la hora que te da la gana ¿Qué tienes que venir antes? Esto no es... Tu bar médico, tú tienes tu horario Tú entras cuando estáis el médico No, no No, no No, tú tienes muy poca vergüenza ¿Por qué? Porque te quieres ir Toda una hora de clase por la cara Tú me has dicho no sé qué Tú me has dicho no sé cuánto Tienes muy poca vergüenza, aquí yo Ya está ¿Al fútbol falta o qué? ¿Al fútbol te cambia el horario? ¿O tú vas a la hora que te dicen? ¿O cambias el horario como te da la gana? ¿A que tú vas al horario que te dicen todos los días? Y si no vas te lo pierdes Y eso no te lo pierdes, ¿a que no? Que eso no te lo pierdes ¿Sabes el horario que es? ¿Bajar sitio que es? ¿Eh? ¿Qué? Y esto siempre es la misma hora El que la cambiara es tú Pero esto... Sí, tú Tú dices, hoy no puedo venir No, como que no puedes venir Claro que puedes venir Sí, sí, ha faltado ¿Y hoy se ha faltado? Cuando haya faltado, seguro que ha faltado Seguro que ha faltado Y está gigante No le puedo preguntar No le tengo preguntar a nadie Me da igual el resto de los días Me importa hoy nada más Tengo que ir a calcular la fracción Tengo un poco de vergüenza Me tengo que ir Pues no te va, tío Tienes tu horario De dos a dos todos los días No sabes Como al fútbol no falta Esto tampoco Porque esto es más importante Porque ya te digo yo Que no te vas a fijar Ni en Madrid ni en el Barça Yo te lo digo yo Lo que hay es escaqueo Te voy a escaquear todo lo que pueda Bueno O sea, esto es igual a Uno menos Cinco Hacemos O sea, ¿sabes de eso? Yo te lo he dicho Yo lo he hecho en realidad He calculado la probabilidad De que falle No, tú tienes que hacer Esto es lo mismo que Cinco sobre uno Sí, la probabilidad de que falle Bueno Uno menos la probabilidad De que falle Pero No me gusta Pero es que entonces Que tienes que calcular Uno más Cero más uno Más dos más tres ¿Qué? Es decir, que esto es La probabilidad de que falle ¿Cuál sería? Eh, cero quince, ¿no? El regalo cuesta Y ahora te piden La probabilidad De que haya ganado el equipo A Con estos cinco lanzamientos La probabilidad de que De que supere los tres Es que falle uno o ninguno Tienes que te doy en cuenta Unas cuchillas La probabilidad de que falle uno ¿Cuál es? Eh, un Tiene la tabla por ahí, ¿no? De que no falle ninguno Te van a dar Una fracción De una cantidad total Que es igual A una parte Por ejemplo Un sexto De El regalo ¿Es esto? ¿Y ahora qué? También puede ser que tenía Un sexto De Un sexto ¿Vale? Este es a la inversa Un sexto De un total Que no sabemos cuál es Es esta cantidad ¿Cómo se calculan Estas Cántidades? ¿Vale? Y se lo suman Me parece que era exactamente Lo mismo que tengo yo Lo resta uno Y ya está Vale Pero con ocho Tres Cinco Dos Dice Probabilidad de que Queden empatados Y tengan que lanzar Un sexto Penalti Con la probabilidad de que Fallen dos La probabilidad de que Fallen dos La parte La probabilidad de que Fallen dos La probabilidad de que El equipo falle todos los penaltis Y de que los meta todos La de que falle todo Es con la tarta La de que falle todo Es Cero con cero cero Sí, hombre, mira En este caso Tres ceros Y uno Y ya sabemos La fracción Volvemos a calcular Entonces ¿Ves? Entonces Estamos en este caso Un sexto ¿Cómo, cómo? No sabemos Que Que a mí me da Cero con cero 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 uno La probabilidad de que Los falle todo Sí Claro Sí, lo probé Probabilidad de De que Fallen todos Sí No, pero de que Los falle todo Es Entonces Tienes que aplicar Esta formula A parte Por la Por la 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 En la La En la tabla no viene así Pobre Mira o mal ¿Cuánto sale en la tabla? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Esto significa will not. Es el negativo del will. Lo que pasa es que o lo ponemos así pero no se pone así. En su lugar se pone want. ¿Cuánto te da a ti? 0.0001 Ahí está. 0.0001 Eso es lo que pone aquí. Pues la solución 12. La probabilidad de que falle todo. ¿Y de que los meta todos? 1 menos la probabilidad de no fallar. No. 1 menos la probabilidad de no fallar. Esa es la probabilidad de que meta alguno. La probabilidad de que los meta todos es 5 sobre 0. Con esto. Venga, la normal ¿no? Pero por si acaso resuelvelo a ver si es lo mismo que tengo yo. ¿Resuelve el qué? El que está diciendo el de aceptarlos todos. El que está diciendo el de aceptarlos todos. El de aceptarlos. 3481 Pues tu acabas de levantar parece eh. 3491 Acaba de levantarte. Intenta que termine la completa. Tiene que ser algo más bello. 20 mas que habla. La edad de hoy Y la edad de dentro de O de hace X años Entonces Un padre tiene 35 años Y su hijo 5 Aquí pone 0,4437 ¿De ti qué te da? Eso es lo que le he restado a uno Para que me salga eso Pero es que no te dice E Calcula la probabilidad que los meta todos Es decir que no falle ninguno La tabla de edad